Dentro del proceso de socialización del proyecto Gestión Social predía la ambiental y construcción de la variante de San Gil y una vez obtenía la licencia ambiental aprobada por la ANLA mediante resolución 02199 de 2019 y la resolución 00143 de 2020 con CAI S.A. como empresa contratista del Instituto Nacional de Vías y Vías y encargada de llevar a cabo el proyecto en mención, está realizando la invitación a participar de las reuniones de socialización. Dentro del trámite de licenciamiento ambiental, con CAI S.A. debió interponer un recurso de reposición ante la licencia ambiental, ya que era necesario que esta licencia posibilitara el uso de las vías de acceso industriales para ejecutar el proyecto. El pasado 30 de enero del 2020, dicho recurso fue aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, notificando a con CAI S.A. y a la entidad de la autorización dada al contratista de utilizar las vías de acceso como se requieren para el adecuado desarrollo del proyecto. Por tal motivo, a partir del día 4 de febrero del 2020, con CAI S.A. da inicio al proceso de convocatorias para reuniones de socialización de la licencia ambiental, siguiendo los parámetros establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Las reuniones de inicio y socialización ambiental de la construcción de la variante para San Gil tendrán un cronograma específico, iniciando el día 17 de febrero en la Casa de la Cultura de Socorro. Para el día 18, la cita es en la Casa de la Cultura de San Gil a partir de las 2 y 30 de la tarde. Esa misma fecha, pero en horas de la mañana, en el recinto del Consejo Municipal de Pinchote, recibirán la información. Pero además, habrán otras reuniones para que asista la comunidad. En el municipio de San Gil, el día martes 25 de febrero del 2020 a las 9 de la mañana, en el Auditorio Mayor del Colegio San José de Guanentá. Y para el municipio de Pinchote, el día miércoles 26 de febrero del 2020 a las 9 am, en el Auditorio del Colegio Integrado Pedro Santos de este municipio. Adicionalmente, con CAI S.A. confirma el compromiso con los santandereanos y con tan anhelado proyecto, y agradece a vecinos y propietarios de predios, quienes han permitido el avance y el desarrollo adecuado de actividades de topografía, gestión técnica, predial, social, ambiental, así como a todas las entidades locales, regionales, departamentales y nacionales, que han brindado un verdadero apoyo frente a la obtención de la licencia ambiental y otros trámites.